Los timbres bien pegados, su nombre muy clarito, la dirección bien puesta, la pose en el bolsón. Los timbres bien pegados, su nombre muy clarito, la dirección bien puesta, la pose en el bolsón. Se perdería mi carta o no se la entregaron, tal vez se la escondieron, aquí olvidé mi amor, cuando vengo a sus ojos, quedándose me llanto, no hicieron mis pedazos. Y ya era un basurero, mi carta seguido, no, no, no. No volveré a escribirte hasta que no reciba de mi carta perdida. Si perdería mi carta o no se la entregaron, tal vez se la escondieron. No volveré a escribirte hasta que no reciba de mi carta perdida. No volveré a escribirte hasta que no se la entregaron, tal vez se la escondieron. No volveré a escribirte hasta que no se la entregaron, tal vez se la escondieron.